Mira, yo tengo la misma información, o sea, nosotros ya, ahora uno, desde el domingo que ya están los transportistas parados porque el refino no está recibiendo nada. Y hasta donde nosotros sabemos, o sea, que tenemos conocimiento, nos están diciendo que el refino aparentemente no tiene venta del fuel oil, que es lo que más le sale a ellos, y tiene los tanques llenos. Pero, ¿y por qué sería esto? Porque no tienen venta, o para mí, no sé, tenemos que abrir el paraguas antes que nos empecemos a mojar y ver qué es lo que está pasando. De esta manera, los está perjudicando a toda la gente que es del sindicato de ustedes. ¿Qué cantidad de camiones son los que estarían allí? Y nosotros tenemos 32 camiones que trabajan transportando el petróleo, y hoy están los 32, están parados. ¿Están ahí en el lugar? No, no, ya lo descargaron todo, pero no hay movimiento, y si no hay movimiento, el sueldo es otro, cambia todo. Y en esta situación, en este contexto, ¿ustedes ya han alertado al resto de los otros secretarios generales? ¿Han hablado a Nación? No, yo anoche tuve una comunicación con Sebastián, en la cual nos íbamos a juntar hoy para ver qué es lo que está pasando. ¿Con la gente de Petróleos Privados? Con la gente de Petróleos Privados, sí, Sebastián Valle. ¿Ustedes los afecta directamente porque la gente de ustedes está parada? Sí, está parada. ¿Hace cuánto? ¿Toda esta semana? Toda la semana, desde el domingo. O sea, le dijeron hasta nuevo aviso. O sea, no es que paramos por cinco días. Antes, me acuerdo, había reparación de tanques o algo, y te decían, vamos, para 48 horas, o sea, tres, cuatro días. Hoy no. Hoy es hasta nuevo aviso. ¿Esto se estaría, acá se estaría especulando, especulando para que aumente el combustible, o qué se estaría buscando? Para mí, algo se está buscando. ¿Qué? No sé, pero algo se está buscando. Y lo que me parece extraño, creo, o sea, no sé, que ninguna petrolera diga nada, ¿no? Por más que, o sea, yo tengo que sacar mi producto. Yo veo, o sea, antes se generaba una tormenta de tres, cuatro días, y ya había inconveniente de que las petroleras estaban rebalzando los tanques, por lo que no sacaba el producto. Y hoy por hoy, ya llevamos una semana parado y nadie está diciendo nada, ¿no? ¿Cuántos tanques tendría llenos acá la refinería? Dicen que son todos. Yo sé que tienen ocho y... O sea, combustible hay. Combustible hay, petróleo hay, petróleo también está lleno de petróleo. O sea, aparentemente no están procesando ya. ¿Y no se sabe por qué? No, no se sabe por qué. ¿Ustedes han trasladado esta inquietud en estos días a algún organismo del Estado? Yo hablé con la gente de Energía y ellos me dijeron, bueno, que iban a ver qué podían hacer entre hoy y el lunes y martes. Parece que contra las petroleras no se puede. No se puede. Especialmente ahora, o sea, es llamativo. Ahora, sube el dólar, estamos en campaña, en pre... en las elecciones de las PASO, y todo es como que se va complicando. Y en este caso es como que contribuyen a toda esta efervescencia que hay de conflictos. Sí, Mabel. Todo está, o sea, hoy todo está en el tema de la campaña. Nadie ve más nada.